En el marco del Hanalpichán se realizará en entidad la tercera edición del Medio Maratón y los 10 kilómetros del Rock and Roll Mérida 2017, que en esta ocasión tendrá en la meta para recibir a los corredores al show Rock en tu idioma en un magno concierto. El titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Saul Ancona Salazar, y el director general de AS Deporte, Antonio Álvarez Martínez, presentaron en la capital del país los pormenores de la justa que será el 4 de noviembre y reunirá a más de 4.000 atletas nacionales y extranjeros. Ancona Salazar destacó que este evento permite mantener en ascenso la derrama económica que se genera en la entidad por la llegada de visitantes, que a la fecha es de 4.500 millones de pesos. En ese sentido, el funcionario precisó que 2016 cerró con 8.700 millones de pesos en hostelería, huéspedes, artesanías y alimentación. Además, agregó que de enero a julio de este año se ha tenido un incremento del 14% en pernocta de turistas que llegan a la entidad para asistir a congresos y convenciones. El titular de Sepultura añadió que desde ahora se trabaja con agencias de viajes en la creación de promociones, paquetes y tarifas preferenciales para atraer a más personas al rock and roll Mérida. En su turno, el director operativo de la competencia, Luis Galvez, explicó que la carrera iniciará a las 17 horas y tendrá como rutas el Centro Histórico, Paseo de Montejo, la Avenida Colón y el Parque de las Américas. Cerrará en el Estadio General Salvador Alvarado con la presentación de Sabo del Grupo Caifanes, Piro del Ritmo Peligroso, Leo de Fobia, Cala de Rostros Ocultos, Los Amantes de Lola y Neón, entre otros cantantes y grupos de la época. Asimismo, detalló que durante las rutas 21 y 10 kilómetros habrá 12 bandas amenizando el recorrido. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.